Si quieres amor de verdad Deja todas tus penas Deja todos tus males Ven conmigo a mis brazos Que soy todo tuyo Por vida de Dios Por la luz de este cielo Que te ofrezco la dicha Tú serás para siempre La llama encendida Que alumbra mi amor Deja todas tus penas Deja todos tus males Ven conmigo a mis brazos Que soy todo tuyo Por vida de Dios Por la luz de este cielo Que te ofrezco la dicha Tú serás para siempre La llama encendida Que alumbra mi amor Que alumbra mi amor Deja todos tus men Que alumbra mi amor Que alumbra mi amor